hola amigos qué tal a todos qué tal muy buenos días para todos nuestros amigos y para nosotros también qué tal dan y buen día bien dani aquí atrás y te están buscando trabajo nos estaban buscando mejor dicho qué bien qué tal todo bien si no quiere acompañar pero a cortar caña no para acá elisa qué tal buenas todo bien a bueno emi hola muy buena y a todo el público y a todo el público cuando nosotros íbamos a tres leñas y qué tal doña christi buenos días todo bien gracias a todas las personas que nos miran a través del vídeo se les agradece bastante con todo el corazón usted no chorre está aquí en la caña ya christi trabajo nombre en qué tiempo en qué década como hace unos 20 15 no nunca trabajó así en el cañal porque a veces hay chavitas que se trabaja en el campo en que a en el campo y tirar caña a las vacas ha sido vaquera usted vaquera ha sido la lisa ha sido así un tiempo que mujer del cuate debería ser parcelero los dos no con parceleros sí bueno allá bueno adiós pues vaya bien así fue cuando le dieron su machetazo un machetazo un machetazo tenia con ese patojo un palito de ese a veces pasan las cosas igual mi mamá aquí con leño yo también tengo un hachazo un hachazo yo con un leño un hachazo de cuando? cuando me acuerdo que si estaba criando al Marvin parece bajando leño estaba porque no tenía leño oh tiene una susica que si no me di cuenta que estaba la pita así ve se enrolló la pita reviró la pita ay dios pero eran pitones de sangre me pusieron 3 o 4 puntos aquí un hachazo en el ojo usted yo vi que están luzes usted no tiene cicatrices o algo? vengo aquí, ese es un buen recuerdo cuando estaba chiquito andaba en bicicleta y vengo a trabajar yo si tengo aquí y tengo aquí y ese porque se lo hizo de la frente? porque mi mamá se va rajando leña y yo estaba en frente y acabo al revir un leño y a quien amán? en la escuela por tentón? si por andar jugando a veces es difícil recordar a veces a mi hay cosas que me han pasado pero se me hacen difícil a veces de recordar y es que no tenemos tanta edad así como decir pasó hace 20 años y vos te acordás cuando te cortaron las alas no? jajaja son bromas Dani si yo si donde tenés la cicatriz? aquí en el pie o atrás estaba picando leña muy duro le de ahí ya yo no me acuerdo yo solo tengo cicatriz pero ya no me acuerdo ya no te acordás porque te has caído mucho de hecho ayer me corté aquí con estaba buscando ah no agarra el enfoque yo aquí también tengo ahí me corté ayer estaba buscando un metro en un costal sí y eso pero de Kevin sí lo que pasa es que dice de que él se metió vos Dani lo que pasa es que dice que Cheo se metió mucho a la mesa cuando lo vierga y vamos jajaja chuchas ay pues la gran pucha se me va el tiempo toma Dani está bueno el cotorreo buenísimo por cierto no lo que pasa es que eh bueno tengo una sorpresa para alguien wow si emocionista wow si buenos días amigos hola a todos hola a todos que tal no pues si tengo una sorpresa para alguien del grupo para alguien para alguien vayas una sorpresa gracias vayas 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 vámonos vámonos todos vámonos hoy amanecimos todos felices van Ana Cristi todos estamos llenos de hay que empezar aunque cuando ya se va terminando el día ya me llovía y estamos con por ahí eso como que va afectando porque si nos da pereza muchos dicen que yo estoy delgado pero hoy los dejo con la boca abierta yo papá soy chirivico yo nutreo yo nutreo ese es no su cuerpo así es mire ve hasta tiene curva aquí me falta su cuerpo vayas 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 vamos a eliminar a uno nomas a uno a dos a mi porque yo ya estoy grabando a la una a las dos y a las tres Daniel ahí esta ya me voy a la una a las dos y a las tres Kevin dijo nada le agarró para atrás mira a ver para cañar para cañar para cañar esta sorpresa es para Elisa bravo bravo para Elisa venga listo listo 100 200 y 300 ahí esta y también dijo que agarráramos el dinero que hazme dicho nombre verdad que agarrara el dinero para que hiciéramos un almuerzo digamos que se lo voy a dar a usted eso es para un almuerzo 200 200 y 100 para un reto esta vez oh va a haber reto entonces y lo restante me dijo que lo agarrara yo que también son 300 que sales así bravo aplausos para Elisa y para mi para la pareja viene de parte de Yair hijo del mexicano algo así si así si verdad si lo sabe va pues así fue como él se comunicó conmigo me dijo que que le diera eso a Elisa que la aprecia mucho y me escribió un gran mensaje pero me dijo eso lo hace la entrega man ah basta y entonces pues de parte de Yair el mexicano dice que le manda eso y que lo disfrute y que del almuerzo y del reto también y gracias de hecho también por los 300 que me mandó a mí también muchas gracias que Dios se lo vuelve muchísimas gracias a él verdad ya que este pues la familia de él lo que es el mexicano y la chapina verdad nos han apoyado a Isaías y a mí a mi familia también en varias ocasiones y pues ahí bendiciones para ellos verdad y espero que el mexicano también se recupera pronto y bendiciones para todas las personas que nos están viendo así es así merito muchas gracias de verdad muchas gracias también a esa familia verdad por por darles la entrega a Elisa y a Isa también verdad muchas gracias y que Diosito lindo lo cuide y lo acompañe siempre donde quiera que se encuentre así es de igual manera yo también agradezco verdad al amigo que le mandó ese detalle a Isa y a Elisa verdad gracias que Dios se lo multiplica el triple y a toda la familia de él así es muchas gracias para su hogar y su trabajo donde quiera que se encuentre muchísimas gracias por ese detalle a Elisa y a Elisa que Dios me lo bendiga y por el almuerzo y por el almuerzo y por el almuerzo y muchas gracias ahí para es exacto te va a haber reto va a haber reto ojalá que hoy gane la roca hoy es un día hoy es un día muchas gracias muchas gracias ahí por todo así es y pues este saluditos ahí para todos y que Dios me lo bendiga mucho y hice una palabra ahí para igualmente igualmente muchas gracias por el gran regalo que nos han hecho llegar y que Dios se los multiplique gracias por el cariño que nos tiene por el aprecio por todo por todo a todos a todos así es y pues nos despedimos por acá adiós adiós bendiciones